Hola, mis queridos amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva oportunidad que Dios nos da para poder meditar en su palabra y aprender de los consejos, aprender de las experiencias, de los relatos bíblicos que nos ayudan en nuestra vida para poder superarnos y ser mejores personas ante los ojos de Dios. Quiero invitarte a orar para que ella nos guíe su palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre, eterno Dios, tu Santo Espíritu se ha derramado sobre mi vida y la vida de mis amigos. Que en nosotros se regenere, renazca un nuevo sentir, un nuevo corazón. Que aprenda a amarte, que aprenda a buscarte, que sienta nuestra vida, la necesidad como sed de buscar tu presencia, de buscar tu dirección, con tu conducción, haciendo tu voluntad. Tú quieres hacernos bien. Tú quieres, Señor, arreglar nuestras vidas. Tú quieres enseñarnos como a un maestro, querer capacitarnos, Padre mío. Ayúdanos, Padre mío. En esta noche, capacítanos y a través de tu Santo Espíritu, condúcenos a entender tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido estos favores en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 36 nos habla de la descendencia, descendientes de Esaú. Él, en su libre albedrío, como cada uno de nosotros, decidió tener mujeres. Pero el gran detalle para un futuro feliz es con quién y a quién has elegido. Hoy vamos a aprender si Esaú eligió bien o eligió mal. Y cómo nosotros debemos elegir también. Pero vamos a recordar el capítulo 35 un poco. El capítulo 35 termina con la muerte de Isaac, un hijo de Dios. Donde Esaú y Jacob terminan enterrando, sepultando a sus padres. Y experimentando este cambio, donde uno tiene que estar preparado también para este momento. Donde hijos entierran a sus padres. Y es aquí donde nuevamente ellos se unen, se encuentran Esaú y Jacob, sepultando a sus padres. Sus padres habitaban en Hebrón, en las tierras de Canaán. Entonces tuvieron este encuentro de Esaú y Jacob. Y vieron que ese lugar era muy pequeño, porque ellos tenían mucha gente. Ellos tenían familias. Jacob tuvo familia con Raquel. Tuvo doce hijos y una hija Dina. Mucha descendencia, mucha gente. Mucha gente se necesita mucho espacio. Esaú, de la misma manera, tuvo tres esposas. Necesita mucho espacio también. Mucha gente, mucho ganado. Entonces no se puede habitar junto cuando hay multitud de gente. A veces no alcanza la tierra. Recuerdan a Abrán y Lot. También tenían este conflicto entre sus pastores. Tuvieron que separarse. Y esto mismo sucedió con Esaú y Jacob nuevamente. Versículo número 6. Capítulo 36. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa. Sus ganado, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, donde habitaban ellos. Y se fue a otra tierra, separándose de su hermano Jacob. Porque los bienes que ambos eran, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Cuando tuvieron este encuentro, recuerdan, entre Jacob y Esaú, luego de que Jacob había huido, había ido a conseguir, ¿no? Había huido de su engaño, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, desesperado, huyó. Fue, encontró esposa en lugares donde le aconsejaron a sus padres, donde vivía la familia de su mamá Rebeca. Rebeca, y por recomendación de su papá Isaac, ¿no? Fue Jacob y consiguió esposa de allá también. Luego pasaron años, tuvieron un encuentro y Esaú habitaba en los montes de Seir, dice la palabra de Dios. Él ahí habitó, consiguió pareja, se relacionó con esta gente. Pero ahora nuevamente, por este tema de que no alcanzaba la tierra para habitar juntos en este lugar de Hebrón, en la tierra de Canaán, tuvieron que separarse Jacob y Esaú. Y Esaú tuvo que volver nuevamente a estos lugares porque él ya conocía, ya había habitado antes ahí, en ese lugar. Entonces, él tomó mujer, tomó mujer de esta tierra de Canaán. En la tierra de Canaán era grande y habitaban y había diferentes pueblos, ¿no? Con diferentes nombres y uno de estos es los montes de Seir, los montes de Seir. Y Esaú se mezcló con esta gente que vivía en estos lugares, se mezcló. Pero, sin embargo, Jacob escogió mujer del lugar donde su padre había recomendado. En otras palabras, Jacob escogió mujer de un linaje bueno, de una familia buena que tenía a Dios en su corazón. Tenía conocimiento del Dios, tenía lo que Dios quería que hagan, ellos tenían conocimiento de eso. Pero la otra gente se había apartado totalmente de Dios, los otros habitantes de otros lugares, como por ejemplo, los montes de Seir. Los habitantes de allí, de esta tierra de Canaán, no eran personas temerosas de Dios. No eran personas idóneas como para conseguir pareja o unirse en relación con los hijos de Dios. Pero Esaú tomó esta decisión. Aquí yo me hice una hojita con la descendencia de Esaú, ya que es grande, donde él tuvo tres esposas. Dos cananeas. Ada a Olibama y la tercera, que es de la hija de Ismael, Basemad. Entonces, Esaú tomó por esposa o su compañera personas equivocadas. Analizándolo bien, personas como por ejemplo, poniendo un ejemplo, yo soy cristiano, mi padre era cristiano. Su padre de Esaú era un hijo de Dios, era Isaac, el hijo de la promesa, conocedor de Dios. Dios, yo, hijo de un cristiano, voy y me meto con una persona asesina. Una persona que va y deshace su vida, su cuerpo, bebe, no se cuida, roba, se droga, hace cosas malas, miente, engaña. Yo me meto con un tipo de persona así, sé que mi padre y mi madre se van a sentir mal conmigo. Se van a sentir tristes porque yo he tomado una mala decisión de escoger una persona, una mujer, una compañera para toda mi vida así, de esa manera. Esaú hizo eso. Por eso en otros pasajes anteriores decían que le dolía en el corazón la elección de Esaú por haber escogido a esas mujeres. Y curiosamente, en los montes de Seir habitaban los hijos de Seir, por eso se llamaba ese nombre. Y los hijos de Seir eran Lotán, Sobal, Siveón, Aná, Dizón, Ezer, Dizán. Esaú tomó a la hija de Aná, que se llamaba Aolibama. Se metió. Quiere decir que Esaú escogió mal de esta tierra. Se enlazó en matrimonio, se juntó con personas de allí. Se mezcló. Y esa fue una mala decisión en su vida. ¿Por qué? Porque esto como consecuencia, como consecuencia futura vinieron cosas malas. El pueblo de Dios, luego de que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Por qué? Porque fue cambiado, transformado. ¿Se acuerdan cuando luchó con el ángel? ¿Quién era el ángel? Jesús. Jacob se aferró, pidió perdón y fue perdonado. Fue transformado, fue renacido, se arrepintió, renació a un nuevo corazón. Por eso se le cambió el nombre de Jacob, engañador, a Israel. Se le cambió el nombre. Toda nuestra vida cambia cuando Jesús está en nuestra vida. Entonces, Israel iba a ser el pueblo de Dios. Pero Esaú, al meterse con estas tres personas, tuvo familia grande. ¿Por qué? Adá, por ejemplo, le dio hijos. Le dio a Elifaz. A Olibama le dio también otro hijo. Le dio a Jeús, Jalaán y Coré. Basemad también le dio hijo. Rehuel. Y estos hijos tuvieron hijos. Elifaz, por ejemplo, que es el primogénito, se metió en concubinato con Tigna. ¿Y quién era Tigna? Era hermana de los miembros de esta tierra de Seir, donde Esaú fue a habitar. De hermana de Lotán. Se llamaba Tigna. Y de Tigna salió su hijo, que se llamó Amaled. Amaled y, curiosamente, Amaled viene a ser, posteriormente, mortales enemigos del pueblo de Dios. Entonces, las consecuencias no son buenas, sino son malas. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver la decisión que uno toma. Esta descendencia, en otras palabras, no juega una descendencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no quiere que te juntes con una persona que te estropee tu vida. Y esto no quiere decir discriminación. Yo quiero que se entienda bien y no me malinterpreten. Solo sé que Dios quiere lo mejor para ti. Pero para conseguir eso mejor, para ti, para lo que te va a hacer feliz, y vas a tener un hogar feliz, tienes que seguir las órdenes de Dios. Dios dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual. El yugo tiene que ser igual, no diferente. Yo no me puedo meter con una persona alcohólica. La consecuencia va a ser que yo voy a sufrir en mi matrimonio. Voy a... Sufrir en que ore, llore, clame. He tomado una mala decisión y eso tiene consecuencias. Pero ahora también un mensaje para que no piensen que yo estoy discriminando a las personas. No. Dios quiere rescatar esos matrimonios que quizás se han unido sin el conocimiento de Dios. No sabían nada de las cosas de Dios. Y se han unido. Han unido sus vidas. Quizás a un alcohólico con una jaboncita que se enamoró, con buenos sentimientos. Pero hay esperanza. Dios puede cambiar el corazón de tu pareja. Y Dios puede cambiarte a ti para ser una buena pareja también. Pero a los que están solteros, mi consejo es, hagan caso a lo que Dios les dice. No se unan en yugo desigual. Las consecuencias no son buenas, son malas. Esaú tuvo una mala descendencia porque se metió con tierra pagana, con tierra, gente no conforme al corazón de Dios. Esaú siendo un hijo de Dios, proveniente de un padre cristiano temeroso de Dios, tomó esa mala decisión. ¿Y cuántos hoy toman esa mala decisión? Se unen con personas que no son cristianas, que no tienen valores ni principios. ¿Y cuál es la consecuencia? Matrimonios infelices. Rupturas de familia. Niños sufriendo por los disgustos, por los problemas, los conflictos entre padres y madres. Y los niños salen dolidos, separaciones, violaciones. ¿Todo por qué? Porque se eligió mal. Hoy Dios quiere que tú elijas bien. No cometas el error de Saúl. Acepta el consejo de Dios. Dios, ora y fórmate a ti para que Dios te ponga en las manos de una mujer temerosa de Dios. Para que te ponga en las manos de un hombre temeroso de Dios. Pero primero tienes que arreglar tu vida. Tienes que tú formarte. No puedes pensar tener algo grande, pero tú, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Tú también tienes que cambiar. Tienes que ser una bendición para la pareja que va a estar contigo. Y ella será una bendición también para ti. Pero para eso requieres paciencia. Espera y conseguir y buscar los consejos de Dios en tu vida. Para terminar, quiero invitarte a hacer una oración. Y que Dios pueda conducir nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios. En esta noche hemos aprendido de que cuán importante, Señor, es la elección de elegir una pareja. Tú nos diste sabiduría para hacerlo. Ayúdanos, Señor. Y ayuda a mis amigos. A prepararnos para también este cambio. Que llega, Señor, cuando uno ya es adulto. Tienen joven. Tienen que tomar sus decisiones de unir sus vidas también. Formar una familia. Pero para eso se necesita preparación. Por eso yo te pido que tú prepares a mi amigo que me está escuchando. Dale paciencia. Dale sabiduría. Que no escoja mal. Que no escoja por sentimiento. Por impulso. Que no escoja por beneficio. Propios. No, Padre mío. Que no escoja por condiciones. Sino que escoja conforme a tu voluntad. Que escoja a una mujer temerosa de ti. Y que Él se prepare para ser esa pareja ideal. Esa ayuda idónea de esa mujer y de ese hombre que espera por un hombre y por una mujer ideal también. Bendice su vida, Señor. Te lo pido sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Cada día seamos revivados por la palabra de Dios. Él quiere lo mejor. Yo te lo digo así sinceramente. Dios quiere lo mejor para ti, querido amigo. Quiere verte feliz. No quiere que sufras. Suficiente. Hay con cada día tiene su afán. Cada día tiene su problema. Dios quiere que tengas un hogar feliz. Adoradores de Dios. Ten esperanza. Ora por tu pareja si tienes. Ora por tu patrimonio. Tú puedes dejar también tu comentario. Yo puedo orar por tu matrimonio. Quiero ayudarte. Quiero interceder por ti. Si tú lo permites. Y también no te olvides. Suscribirte. Apoyar en mis canales. En las redes sociales. Donde estos videos se hagan viral. Y se compartan. Para llevar mucha esperanza. Mucha gente que necesita. Que Dios te bendiga. Shalom.